Lo mismo, todo en inglés. Cuando ella me empieza a contar, yo le digo por ahí que hay determinadas cosas que no estaban bien dichas, entonces le digo como, bueno, cambié esta palabra por esta o... La ayudaste. Claro. O invertir, viste, que en inglés se habla al revés, o sea, las palabras se dan vuelta, entonces le decía, bueno, esto decirlo de esa forma. Y ese se lo tomó súper bien, así que nada. Bueno, llega el momento en el que... Ah, esto sigue en que yo la tengo que presentar a ella con toda esa información que ella me da. Y ahí ellos, además de evaluar el inglés, también lo que evalúan es el compañerismo, si uno quiere realmente pisotear al compañero o no, o resaltar sus atributos, digamos. Entonces, bueno, toca mi momento de presentarla, todo bien, 10 puntos, o sea, no tuve ningún inconveniente. Ella me presenta a mí, listo, siguen todos, ya está. Hay una chica en ese interín que no habla por nervios, por, no sé, porque no sabía, desconozco. Bueno, en ese momento la reclutadora dice, bueno, muy bien, los invito a todos a retirarse, y ahora cuando los nombre por números, van a ingresar al salón nuevamente. Bueno, nombra 98. Yo 98, listo, bueno, adentro. Cuando entro veo que la chica, el 99, no estaba adentro, o sea, no estaba conmigo. Y cuando estoy adentro del salón veo que esta chica que no habló, estaba. O sea, ahí yo dije, no creé. O sea, eso fue automático, no, quedé fácil. Y agarra, dicho y hecho, y dice, bueno, gracias a todos por llegar hasta acá, los quiero invitar a retirarse porque no van a avanzar a la siguiente etapa. Bueno, salen todos, y dice a ustedes dos, y dice dos números que no eran míos, quédense que les voy a decir una cosa más. Bueno, nada, se quedaron aparte, hablaron con ella, salen todos, y yo me quedo ahí en el medio como, sin saber si agarrar la cartera e irme o esperar. Y en mi cabeza dije, el no ya lo tengo. O sea, ya está, ya me dijeron que no. No voy a perder nada. Le pregunto qué pasó. Sí, por lo menos también para saber, ¿viste? Porque mi compañera había quedado. Para aprender para otras entrevistas también. Exacto, esa fue... Tener la evolución. Esa fue mi intención, decir, bueno, yo vuelvo en seis meses porque... ¿Qué te dijo? Ahí voy a ella y me dice, vení, vení. Bueno, se van las otras dos, nos quedamos solas. Y le digo, quería saber qué podía mejorar para la próxima búsqueda. Y ahí me dice, honestly, you need to lose weight. Tipo, honestamente tenés que perder peso. Así. Tremendo. Sin pelos en la lengua. Terrible. Tremendo. Yo decía, es que estaba esperando, no sé, una evolución, no sé, una tonta, me lo estás esperando a lo constructivo. Sí, bueno, es que no te lo esperás. Un horror. No te lo esperás. Porque además, perdón, ese trabajo, tu profesión, cambió sus reglas hace rato. Digo, todos recordamos aquella época, no sé, los 80, antes también los 70, en donde efectivamente para ser azafata, lo simplifico así, tenías que tener un determinado cuerpo, una determinada... Es decir, una altura, una presencia, etcétera. Un estilo de modelo. Eso, para cualquiera que haya tenido la posibilidad de viajar, sabe que ha cambiado, digamos. No ves esa tripulación a bordo. Ves todo tipo de cuerpos, ves todo tipo de gente. Sí, sí, sí. De hecho, hay ciertos requisitos, que es lo que yo siempre remarco de esto, que hay requisitos que sí tienen un porqué y sí tienen una razón de ser, como por ejemplo el tema de la altura. No digo una altura específica, pero ellos... Exacto, ellos te hacen... Vos tenés que alcanzar los 212 centímetros. No importa cuánto medir. Tenés que ayudar a esa gira con los bolsos. Y ahora, en el momento... Digo, porque me imagino que lo último que te esperaba era esa respuesta. ¿Pudiste contestarle o te quedaste... No, ella me lo dijo y yo sabía que ella hablaba español, porque ella dijo que era paraguaya, pero ella me seguía hablando en inglés. Y cuando me dice esto, me sigue comentando y me dice, pero vos sos muy linda, tu inglés es muy bueno, podés volver en 6 meses. Y yo como que estaba así. Yo le dije, pero... Claro, el shock. Pero el inglés está bien, le digo... Como que yo trataba de que me diga que no. Prefería que me diga que no. No, la verdad que está pésimo. Sí, no sé nada más. Anda a estudiar. Y yo le dije, pero el inglés está bien, se entiende, no... Ese es el problema. Y ella me dice, sí, honestamente es ese. Y te pido, por favor, que no digas nada, porque no hablo bien de la empresa. Ni no. No, claramente que no. Pero lo peor es la conciencia de ella, de decir, lo que estoy diciendo está mal. O sea, esa conciencia de decir, estoy diciendo algo que está mal. Se lo dice a una chica de 25 años. Es una actitud de discriminación. Está mal, pero no sé si cree que está tan mal. Digo, porque si ella hubiera creído que es una barbaridad... Claro, sin duda. Es ilegal. Pero si uno cree que esto está tan, tan mal, decís cualquier cosa. Exacto. No lo decís... No, mirá, tu inglés, no sé. Digo, uno busca un poco de empatía. O simplemente decís, no doy feedback. Sí, no das el perfil. No doy devolución. Fin, listo. O no es lo que estamos buscando, pero digo, ella sabe que está haciendo algo mal, pero igual lo hace. Sí. ¿Crees que se van a comunicar con vos? Recién cuando venía para acá, vi una nota que salió, que aparentemente hablaron con alguien de Emirates. Uy, perdón. Que hablaron con alguien de Lara Lincha y dijeron que estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Buenos Aires. Mirá. Bien. Hacen bien de preocuparse. Sin duda, porque, perdón, hacen bien de preocuparse. Violaron una ley. Esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Violaron una ley. Abiertamente tienen que preocuparse. Yo sé que estas leyes parecen blandas, parecen menos legales que otras leyes, pero son leyes. Pero, ¿sabes qué pasa? No es preocupante. Y lo que es terrible. Muy triste. Yo soy una don nadie, literal. Y esto resonó, no sé por qué, lo cual es maravilloso. O sea, evidentemente, la sociedad necesita visibilizar estas cosas por algún motivo. Sí, y está atenta. Y lamentablemente tu historia no es una excepción. A eso voy. Esto pasa en todos lados. Pasa en un montón de lugares. Y lo que yo voy a decir está mal, ¿no? Porque en cualquier situación que esto suceda, está mal la gordofobia, está mal la discriminación por cuestiones estéticas, está mal. Pero además, llama poderosamente la atención. Vos sos hermosa. Sí. ¿Entendés? O sea, desde que yo veo tus fotos, digo, es hermosa. No, bueno, lo que pasa es que me parece que los parámetros... Está mal lo que estoy diciendo, ¿eh? Me hago cargo de que está mal. Entonces decís, loco, ¿qué pretenden? Que peses 34 kilos mojada, ¿viste? Es que también tiene que ver con los parámetros. Recién lo hablábamos, digo, a mí me ha pasado un montón de veces que he llamado a marca para que me vistan, mi vestuarista que ha llamado a marca para que me vistan, yo voy, vengo, mi peso va y viene. No me considero gorda y aunque me chupo un huevo, lo voy a decir así porque no hay nada que me perturbe menos que el cuerpo. Pero digo, yo me he encontrado con marcas que me han preguntado, bueno, no sé, ¿en qué estado estás en este momento? ¿Cuánto estás pesando? Y me lo han preguntado marcas muy arriba o marcas que por ahí yo conozco los dueños. Digo, me parece que está tan corrido el tema de la gordura, de la estética, de las exigencias, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es hacer bien su trabajo.